muy bueno amigos estamos en un vídeo más pero esta vez este es un vídeo especial porque estaremos jugando roblox escape de la prisión bueno no tengo nada que hacer solo adictivo disparando me tengo que quitar el suelo bla 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 contra ganas y escapar bueno aprovecharé encontrar cosas buenas para poder escapar aquí lo recomiendo que aquí hay un arma voy a esconderla o miren bien, bien, bien voy a matar a ese policía no lo puedo apagar ay no le pude pegar bueno miren, hay otro que suerte tengo hoy lo intentaré matar pero primero espero que no me esté viendo no me la pude no! no me descubrieron yo no tengo nada No, no, no